Resumen del siglo de las luces El siglo de las luces es un libro sobre la narración de unos jóvenes joven que al fallecer su padre han quedado huérfanos, sus nombres era Carlos y Sofía, el padre de estos era un enorme comerciante de la Habana. Al fallecer este Esteban un sobrino de su padre salió a vivir con ellos y así vivían los tres realizando lo que les placía. Aunque estos tres se las llevaban realmente bien, tenían diferentes deseos, Esteban le fascinaba la música y a Sofía y Carlos les encantaba la lectura. Un día después del mediodía alguien los visita en busca de su padre, tenía que ver con Víctor Uges, quien venía a llevar a cabo negocios con su padre, pero como ya falleció entró a la vivienda y conversaba con ellos, aunque Sofía se encontraba disgustada. Te recomendamos La Reina del Sur el libro. Víctor Uges escoge contarles sobre todos sus múltiples viajes, un tema que se ve interesarles a estos jóvenes y este estuvo en esa casa por un extenso tiempo, después Víctor, Esteban y Sofía tienen que llevar a cabo un viaje por Europa, pero en este lugar es donde empieza lo que fue la Revolución Francesa, pero al ir Sofía se arrepiente en el sendero y se vuelve a Cuba. Cuando llegaron a su destino en Francia, Víctor Uges, asume los cargos en los que se le ha responsabilizado, en tanto que Esteban aún no se habituada a este ámbito tan distinto a su lugar de vida.